Hola, bienvenidos una vez más. Me es muy grato saludarles. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Bienvenidos, como les dije una vez más, a estas charlas de motivación para aprender el idioma inglés. Que no solo te sirven para eso, sino te pueden servir para otras cosas también, para automotivarte. Hoy quiero hablarles sobre los tres errores más grandes que cometen los aprendices del idioma inglés. Sobre todo los que recién empiezan. Hoy vas a aprender de qué se trata cada uno de estos y lo que deberías hacer para evitarlos. Basados en mi propia experiencia e investigación que he hecho al respecto. Pero antes que nada, no olvides por favor seguir al canal, darle like, activar la campanita para que te lleguen las actualizaciones y puedas disfrutar de otras charlas motivadoras como estas. También te recuerdo que están activadas las membresías del canal con tres niveles que te ofrecen cosas exclusivas y adicionales a los videos gratuitos que normalmente tienes. Y te recuerdo que los videos gratuitos como las lecturas en inglés van a seguir siendo gratuitos indefinidamente. De eso no hay por qué preocuparse. Pues bien, empezamos con una frase de Ken Robinson que dice así. La inteligencia humana es más rica y dinámica de lo que nos han hecho creer en la educación académica formal. Otra vez, la inteligencia humana es más rica y dinámica de lo que nos han hecho creer en la educación académica formal. Eso tiene un impacto terrible en toda tu percepción de la educación y de lo que tú puedes lograr con ella. Entonces, como se mencionó en esta introducción, actualmente y durante mucho tiempo, el idioma inglés a menudo se enseña de maneras extrañas, utilizando métodos decididos hace 200 años o incluso más. Esto fue en una época en la que las personas simplemente no comprendían la ciencia del aprendizaje tan bien como lo hacemos hoy. Como resultado de estas ideas equivocadas, hay muchos errores en la forma en que las personas aprenden inglés y otros idiomas también. Puedes estar cometiendo uno de estos tres errores que ralentizan mucho a los estudiantes de inglés. ¿Y cuáles son estos errores derivados de sistemas de educación caducos? El primero, el error uno, es aprender en una gran clase con otros estudiantes. Muchas veces uno se embarca en cursos donde te ponen cierto número de estudiantes, más de 5, 10, a veces 20, a efectos de bajar el costo de lo que cuesta un curso. Pero mi consejo es, no aprendas inglés en una de estas clases grupales grandes. ¿Por qué? En un gran salón. Porque si estás en una, tú deberías mejor considerar dejar la hora. ¿Cuál es el problema? El problema con estas clases es que estás mezclado con un grupo de otras personas, por lo que no estás hablando, usando el idioma todo el tiempo. No es un método muy enfocado de aprendizaje, es muy general. Yo personalmente he visto problemas con este tipo de clases muchas veces. Siempre se ralentiza al ritmo de los estudiantes más lentos. Es inevitable, es imposible evitar eso. ¿Por qué? Porque se paga al maestro para prestar atención a todos los estudiantes por igual. Y un maestro necesariamente se va a ajustar a los más lentos. A los más lentos. Entonces, se toman su tiempo enfocándose en los estudiantes más lentos y asegurándose de que estos estén felices. Pero lo que sucede es que los estudiantes de aprendizaje más rápido sufren como resultado y aprenden mucho más lentamente de lo que deberían. Es decir, ellos son ralentizados por los estudiantes que no hablan tan bien, que necesitan más tiempo. Otra razón para dejar las clases de inglés, estas clases grupales de inglés, es que la mayoría de ellas son de mala calidad. Incluso en las llamadas escuelas de inglés buenas. La mayoría de los profesores de inglés de este tipo de clases no comprenden los conceptos de una buena enseñanza. Y utilizan además materiales de enseñanza deficientes. Por otro lado, la mayoría de las escuelas de inglés quieren estudiantes a largo plazo, que tarden años en aprender, pagando por las clases. Hay un conflicto de intereses aquí, porque muy pocas escuelas quieren que los estudiantes puedan hablar con fluidez en unos meses y luego irse. Porque perderían dinero. Y es difícil encontrar nuevos estudiantes que paguen. Entonces ellos no tienen una verdadera motivación para seguir mejorando y perfeccionando sus técnicas de enseñanza. Como lo he mencionado en algún otro video, normalmente cada nivel de inglés, A1, A2, etc., debería demorarse tres meses en estudiar. En los mejores sistemas de enseñanza, tres meses cada módulo. Entonces si tienes A1, A2, son seis meses. B1, B2, son seis meses más. Y tú ya deberías hablar suficiente inglés para vivir y trabajar en un país de habla inglesa. Luego si quieres ir más allá de eso, lograr el C1, el C2, que cuesta más esfuerzo, son seis meses más. Cada nivel demora tres meses. Eso es lo que mencioné en un video anterior y en una investigación, lo que oficialmente se reconoce como el tiempo que demora. Pero las escuelas estas que te venden en grupos, te venden en paquetitos chiquitos las clases y se demoran más tiempo. Te demoras dos años, tres años en estudiar inglés. Y luego te das cuenta de que debido al sistema de enseñanza, debido a que es grupal, no has captado lo que realmente necesitabas. Por eso te estoy recomendando eso. Además, otra razón para evitar estas lecciones basadas en clases grandes es que la educación está evolucionando muy rápidamente. Es cada vez más evidente que la forma de aprender basada en el aula, liderada por un maestro, es obsoleta. Este sistema de aprendizaje se desarrolló durante la revolución industrial en la Gran Bretaña, a fin de entrenar a los jóvenes para ingresar al mundo administrativo del Imperio Británico. Es un sistema de aprendizaje muy cerebral del lado izquierdo. Se trata de disciplina, evitar que la mente divague, escuchar y solo escuchar al maestro, y evitar la creatividad y expresión individual, mientras se memorizan enormes listas de hechos. Se trata de entrenar a miles de jóvenes bien comportados que no piensen mucho por sí mismos. Es decir, una producción en masa dentro de un molde de personas para que ocupen cargos en la administración pública. Por otro lado, hoy sabemos algo sobre el aprendizaje que no sabían hace 200 años. Bueno, en realidad sabemos muchas cosas. En primer lugar, tenemos conocimiento que la mente humana aprende a través del pensamiento creativo. La expresión individual y la libertad para aprender de la manera que te resulte mejor. Aprender un idioma es una actividad muy del lado derecho del cerebro, del lado de la creatividad. Y este requiere diversión y un alto grado de autodirección, impulsado por la diversión que estás teniendo, valga la redundancia. Entonces, eres impulsado por tu propia pasión y curiosidad. Las aulas fueron diseñadas hace 200 años para matar exactamente este proceso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos enseñando y aprendiendo de esta manera hoy? Y no soy el único que lo menciona. En TikTok hay montones de videos, en YouTube también, que critican estos sistemas de educación caducos que aún se siguen usando. Una cosa más sobre las aulas, y pudiera pasar mucho tiempo hablando sobre esto. Es bastante probable que ya tengas malas experiencias, malas asociaciones con las aulas en tu mente de tus años escolares pasados. Si eres como yo, o la mayoría de las personas, probablemente no pienses en las aulas como lugares para tener diversión increíble. Al contrario. Y tampoco emocionantes descubrimientos nuevos. Esta es otra razón para no entrar en un aula cada vez que estás a punto de comenzar un proceso que disfruta de la libertad, la diversión y la autoexpresión, como el cual es aprender inglés rápidamente. Ese entorno de aprendizaje masivo de aula de 20, 30, 40 estudiantes no es el mejor para eso. Mata el aprender inglés rápidamente con creatividad y con disfrute personal. Si te preocupa que aprender inglés o hablar inglés en privado con personas sea demasiado caro, pues no te preocupes. En realidad no. Vas a descubrir, con las siguientes lecturas que vienen, lo increíblemente barato que puede ser comunicarte todo lo que quieras con hablantes nativos. Incluso más barato de lo que probablemente te esté costando tu curso de inglés en este momento. Ahora vamos con el segundo error. El error dos. Aprender gramática primero. Y este es un error garrafal. Los niños, piensa esto, los niños no aprenden gramática primero. Comienzan aprendiendo palabras para comunicarse. Luego series cortas de palabras juntas para comunicarse más. Y crecen a partir de ahí. Crece su aprendizaje a partir de ahí. Cada vez que aprendas inglés a partir de ahora. Concéntrate en comunicarte y formar oraciones completas. Oraciones tan largas como sea posible. Luego, si es necesario, puedes aprender rápidamente algo de gramática aquí y allá. Solo para entender cómo hacer esas oraciones con precisión. Y si te suena algo parecido a eso, es el mismo sistema que estoy usando en las lecturas para aprender inglés. Y estás viendo su efectividad. Comprendes, ¿verdad? Las explicaciones de gramática son mínimas. Empezamos solo leyendo palabras. Ahora vamos formando pequeñas oraciones. Y cada vez aumentan más. Es exactamente lo mismo que te estoy recomendando aquí. Funciona. Pero no hagas de la gramática el enfoque principal de una sesión de aprendizaje. Eso es un error. Solo pídele a tu compañero de conversación o a tu profesor. Digámosle compañero de conversación o tutor. Que explique algo de gramática a veces. Entre hacer oraciones largas y hablar, hablar y hablar. Que es lo que debes hacer. Haz de la comunicación el foco de tu aprendizaje. No la gramática. Una vez más, este enfoque gramatical de la mayoría de las clases proviene de la forma en que se desarrolló la educación formal hace 200 años. Cuando no entendían mucho sobre la mente humana y cómo ésta aprende mejor. Por alguna razón, todavía es así como se enseña a los estudiantes hoy. Cientos de años después, se sigue haciendo lo mismo. En clases, alineados en filas, con lecciones basadas en la gramática. Mucha repetición y trabajo, trabajo sin diversión. Así enseñaban los jesuitas idiomas. Eran expertos en la memorización de idiomas. Ya esos sistemas no son efectivos. Recuerda siempre que el aprendizaje de idiomas es en gran medida un arte creativo. Vives y respiras eso. Tienes que estar feliz, relajado y disfrutando del proceso para que se efectúe el aprendizaje. También debo añadir que tiene que ser relevante para ti. Y para eso tienes que estar relajado. Tercer error y último. Hablar solamente con hablantes no nativos. No nativos. Muchos estudiantes sienten que tienen que prepararse durante mucho tiempo antes de estar listos para hablar inglés con hablantes nativos. Pero la verdad es que la mejor manera de aprender es hablando con hablantes nativos incluso desde el principio. Y esta parte va especialmente a aquellas personas que me siguen en los Estados Unidos. Es increíble, pero yo estoy sorprendido porque la mayor cantidad de seguidores de este canal está en los Estados Unidos. Si mal no recuerdo, es algo así como entre el 50 y el 60% de los que me siguen viven en Estados Unidos. Son hispanos que quieren y necesitan aprender inglés. Pero en su entorno, su interacción, su comunicación, tiende a ser exclusiva con hablantes no nativos. No estoy diciendo que no debes comunicarte con ellos. Es importante. Pero sigamos con la conversación que estamos teniendo para que comprendas por qué no es lo mejor. Si estuvieras aprendiendo a jugar el tenis, no pasarías todo tu tiempo practicando el sake solo, aprendiendo la teoría, estirándote y calentando. Pasarías un poco de tiempo haciendo eso y luego, la mayor parte del tiempo, lo emplearías a realmente jugar el tenis. Incluso al principio, cuando no eres experto, comenzarías a jugar de inmediato. E idealmente, empezarías a jugar el tenis con un buen jugador de tenis. Pero tu compañero de tenis entendería que eres principiante y se adaptaría a tu circunstancia. Te ayudaría a mejorar gradualmente. Y por supuesto, aprender inglés es lo mismo. No malgastes tu tiempo hablando inglés solamente con personas no nativas. Es ciertamente mejor que no hablar con nadie. Pero debes tener en cuenta que con un hablante no nativo, están repitiéndose los errores mutuamente. Y es posible que ni siquiera sean conscientes de ello. Más adelante, en otro video, te daré consejos para encontrar hablantes nativos. Debes encontrar a la persona adecuada para ayudarte. Y ahí déjame contarte mi experiencia. Yo aprendí inglés en Ecuador. Solo. Por mi cuenta. Solo. Entré a un tiempo a estudiar en un lugar que se llama aquí, el Centro Ecuatoriano Norteamericano. Pero yo hablaba más que la profesora. Entonces no seguí, me retiré. Y seguí por mi cuenta. Cuando empecé a trabajar como guía turístico, que esto lo he mencionado anteriormente. Yo no hablaba bien inglés. No lo hablaba perfecto. Y ahí me lancé al ruedo. Y hablaba con canadienses, con americanos, con europeos, que ya hablaban inglés. Ellos se adaptaban a mi nivel. Me corregían, me ayudaban. Y yo los llevaba a pasear, mostrándoles las bellezas del sur del país. De la zona de Azuay, el Cajas, Cañare, Uxupud, Cuenca. Y todo lo que implicaba toda esa área que la gente de mucho extranjero venía a visitarla acá. Creo que todavía lo hacen. Entonces yo me expuse aquí en Ecuador, por medio de desempleo, a hablar con nativos. Y aprendí sus expresiones, sus ejemplos. Me corregían la pronunciación, que era real, con sus acentos. Yo me acuerdo que había mucho, mucho americano. Vino un grupo de gente que se dedicaba a hacer tours en trenes por todo el mundo. Y aquí había un tren que sube a una parte montañosa. Todavía hay, que se llama la nariz del diablo. Para subir a esa altura, el tren tiene que subir, meter retro y luego volver a subir. Porque es bien complicada esa zona, a una velocidad baja. Y ahí conocí el acento del sur-centro de Estados Unidos. El acento de cowboys. Y pude escuchar acentos de la costa este, la costa oeste de los Estados Unidos. Así como el acento británico por primera vez. Entonces mi mente se fue acostumbrando a escuchar diferentes acentos. El que más me llamó la atención es el de los que hablaban como cowboys, como vaqueros. Porque alargaban mucho las frases y me parecía chistoso. Entonces me expuse a estas personas. Entonces si tú vives en los Estados Unidos o vives en Inglaterra, tú debes buscar salir del gueto. No me malinterpretes por usar la palabra gueto. Cambiámoslo por el barrio. No es lo mismo. No es lo mismo y no estoy denigrando a nuestra comunidad hispana en estos países. Pero debes expandir tus horizontes. Debes procurar hablar con los nativos. No tener miedo. No esperar allá, tener el nivel B2 para empezar a hablar con ellos. No, porque hablando con ellos y sobre todo si estás en Estados Unidos y trabajas ahí, tú captas los modismos, la forma que ellos usan día a día, sin descuidar el inglés educado de un nivel un poquito más alto. A mí me pasó que cuando fui a Estados Unidos y estuve un tiempo viviendo allá, yo aquí sabía los saludos normales que te enseñan los libros. Good morning. How are you? Nice to see you. Etcétera. Cuando llego allá, escucho que se decían, how you doing? How you doing? Que es una contracción de, how are you doing? Cómo lo estás haciendo o cómo te va? Y ese no fue el único caso. Otro que aprendí es el, what's up? What's up? Que ellos de chistoso le decían, what's up? Todo alargado. Y what's up? Es contracción de, what's up? What is up? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Eso lo aprendí allá. Exponiéndome a verdaderos nativos del idioma. Así sean de origen hispano. Si nacieron allá y aprendieron allá, es muy probable que sean nativos también. Eso es independiente de la raza. No tienen que ser rubios, blancos, ojos azules. No, nada que ver. Asiáticos que nacieron allá y se criaron toda su vida en Estados Unidos. En fin, requiere un poquito de habilidad de conseguir amigos, estar abierto a la interacción humana. Entonces, no solamente va a ser el beneficio en cuanto a exponerte más naturalmente al idioma, sino también a que vas a estar inmerso dentro de la cultura. Vas a ser parte de la cultura y conocer lo que ellos piensan también. Y tienes que ser de mente abierta y tolerante porque acuérdate que ellos ven muchas cosas de forma diferente a la que vemos nosotros. Nosotros los hispanos, hasta en la religión, seguimos una serie de tradiciones y ética y moral que difieren ciertas cosas con ellos. Como la ética de trabajo, por ejemplo, o lo que va a pasar contigo, cuando vas a recibir la recompensa por ser bueno. Aquí, a través de la riqueza o cuando te vas al cielo. La diferencia entre protestantismo y catolicismo. Y no estoy hablando mal de cada uno, hay una diferencia en cada uno. Te invito a que tú la conozcas por medio de familiarizarte a través de la lectura, a través de la investigación, sobre cómo difieren estos dos conceptos. Ellos han formado sociedades diferentes debido a esas diferencias y el idioma tiene mucho que ver en eso también. Entonces, no te limites solo a la comunidad hispana. Ábrete, sé tolerante, receptivo y muy maduro tratando, procurando de hablar con los nativos. Y los que no viven en un país de habla inglesa ya, hay formas que yo iré mostrando en otros videos por las cuales pueden conseguir hablar con nativos incluso gratis. Incluso gratis. Y yo les voy a mostrar en otros videos eso. Entonces, tú puedes encontrar primero un hablante nativo que comprenda la forma en que estás aprendiendo y que te ayude a progresar de una manera muy fácil, relajada y divertida. O sea, normalmente ellos lo hacen. Sí hay videos en que hay racismo, gente que molesta en un McDonald's o en un restaurante porque les habla un hispano. Pero esos son casos aislados. La mayor parte de los americanos y los ingleses son gente muy madura y muy buena, muy buena. Racismo hay hasta en nuestros países hispanohablantes. Y eso que todos somos mestizos, salvo contadas excepciones. O sea, los indígenas son puros y aquellos que descienden directamente de europeos quizás sean bien puros también en cuanto a raza. El resto todos somos mestizos, mezclados. Esa es la belleza de nuestra raza. Por eso nuestras mujeres son tan hermosas. Y también tenemos sesgos y racismo y esas cosas. Entonces, no pidamos que los americanos o los ingleses o angloparlantes no lo tengan, lo van a tener. Pero yo sé por experiencia, porque yo he vivido allá, yo he trabajado con americanos acá, yo trabajé con American Express y la mayoría de ellos son receptivos, te van a apoyar, te van a ayudar. Y recuerda que la vida te pone de todo, te pone gente buena y te pone gente mala y tú tienes que ser inteligente para sacar lo mejor dentro de esas situaciones. Así que no te llenes de negatividad. Y por último, hay un montón de gente en internet que quiere conectarse contigo que hablas español porque el español está en moda. Y que están dispuestos incluso a hacer intercambio. Háblame en español porque yo quiero aprender español y yo te hablo en inglés para que tú aprendas inglés. Eso les voy a mostrar en otro video. Lo puedes hacer sentado en tu casa viendo. En vez de estar viendo el video de YouTube, te conectas a una sesión con ellos y hablas. Y tienes un profesor gratis porque ellos te van a decir, eso no se dice así, se dice así, te van a hablar lento porque tú le dices slowly y vas a aprender. Tienes que aumentar tu contacto humano, no tener vergüenza, no sentir pena de ti y lanzarte. Lanzarte porque de ahí van a salir muchas experiencias enriquecedoras de tu vida. Créeme, eso me pasó a mí. No me lo estoy inventando, esa es mi experiencia. Bien, entonces, en resumen, creo que he dicho entonces muchas veces, ¿no? Tengo que cortar. Al comienzo tenía otra muletilla que era ok, ok, ok. Y ya la quité. Ahora, entonces, ya me he dado cuenta que lo he mencionado algunas veces. Bien, en resumen. Primero, sal del salón de clases. Es decir, sale de esas clases grupales enormes donde no pasas el tiempo hablando. Donde la oportunidad de participar y hablar y crear es mínima. Ese tipo de clases no son las mejores. Segundo, enfócate en la gramática al final. No al principio, no pidas que te enseñen siguiendo gramática. No. Usa lo que yo estoy usando, el método natural. Exponerse al idioma dentro de un contexto que puede ser hablado, donde hablas y escuchas, o en la lectura. ¿Sí? Eso de gramática, no. Yo les doy gotitas de gramática cuando me doy cuenta de que es necesario en la lectura. No todo el tiempo. Así no es la mejor forma de enseñar. Aunque si ya eres avanzado, sí, ahí sí. Si ya hablas el idioma, es necesario que estudies gramática. Lo mismo que en español. ¿Cuándo va un niño a la escuela a aprender gramática? Mira, un niño hispano nace y, al menos en mi país, a los cinco años recién lo meten al kinder. Y ahí se pasa jugando. A los seis años empieza la escuela primaria. Después de un año de estar en la escuela primaria, es decir, siete años después de haber nacido, recién está estudiando gramática. Ya habla el idioma y ahí recién le enseña gramática. Entonces, no te enfrasques en la gramática. No es lo mejor. ¿Sí? Y tercer consejo y último. Comienza a hablar con hablantes nativos de inglés tan pronto como te sea posible. Porque es parte del proceso de aprendizaje. Ojo, no estoy despreciando a aquellos que no somos nativos. Desde el momento lo aclaro. Además, esto del ser nativo, el acento, el acento. Es muy relativo ahora. Muy, muy, muy relativo. Y eso lo hablé en otro video anteriormente. Pero, habla con los nativos tan pronto puedas. Si estás en los Estados Unidos, ahí tienes una oportunidad enorme. Sal del barrio. Amplía tus horizontes. Sin miedo. No tengas miedo a equivocarte. Lo dije en un video anterior también. Mira los videos anteriores de esta sección de conversaciones y recomendaciones. Entonces, ahí termino esta charla. ¿Sí? Rapidito. Sal del salón de clase. Enfócate en la gramática al final, no al principio. Y comienza a hablar con hablantes nativos tan pronto como te sea posible. Y vas a ver que va a aumentar tu manejo del idioma inglés. Sigue adelante. Sigue el canal. Hazte miembro del canal para que te lleguen los beneficios adicionales. Y no te olvides. Aprende inglés. Y logra tus sueños. Adelante. Adelante que sí puedes. Chao. 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 Chao.